¿Qué es lo que se hace en el Ministerio de Trabajo? Los de alta dedicación en una sola institución, no exclusivos, no tienen que ser exclusivos, son de alta dedicación en una sola institución en la cual el médico tiene horas de policlínica, horas de guardia y horas para fomentar su educación, ateneos, clínicos, etc. ¿La remuneración acorde? Sí, es una remuneración acorde, unos 700 pesos la hora aproximadamente. Y bueno, pensamos que esto es sobre todo para los cargos de inicio y va a evitar este trajín de médicos de una institución a otra y va a que el médico tenga la camiseta, como decimos, tiene la camiseta puesta del sindicato. Es lo que hicimos tratando de hacer hace años, de evitar esta locura que es el trabajo médico para concentrar el trabajo en una institución. ¿Todos los profesionales, digamos, están de acuerdo con este preacuerdo precisamente? Bueno, digo, nosotros esto fue votado en el Comité Ejecutivo del Sindicato, ahí estaban todos. Digo, ojo, no en una primera instancia no entran todas las especialidades, ¿no? Pensamos que sí, por lo menos los que firmamos estaban todos de acuerdo.